Se ha sentado un hombre a mi vera, con la cara envejecida, y la vista clavada en las combrenas, que hace tiempo fue su amiga. Y en el pelo, sea muy blanco, y las manos muy torpes, y mi madre murmurando, la mina sigue matando, hombre. Fue minero, fue minero, siempre entrando en esa mina, y perdió a sus compañeros, enterrado entre ruinas. Cuando tú llegabas a casa, con toda la cara muy negra, nos besabas con amor, para quitarnos las penas, también besabas a mamá, y con ella coqueteaba, y ella se ponía muy alegre, porque con vida regresaba. Fue minero, fue minero, siempre entrando en esa mina, que perdió a sus compañeros, enterrado entre ruinas. Pues la mina se ha quedado, con las ganas de matarte, porque como un buen minero, sus entrañas le sacaste, y a Dios le doy la gracia, por haberte conservado, y a la mina, a la mardigo, por los hombres que ha matado. Fue minero, fue minero, pero yo no lo seré, fue mi padre, y él lo sabe, y a la mina no entraré. Fue minero, fue minero, siempre entrando en esa mina,